15.28, seguimos en el vivo de Canal 7 y la 97.1, en este caso nota de rally provincial, ya la charlamos con los chicos en radio, en este caso lo hacemos en tele, acá en Canal 7 y 97.1, zona al aire de la Villa Deportiva, todos los días lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 16 horas. Abrimos el plano para saludarlo en este orden, primero padre e hijo, Eber Luis Cancé, ¿cómo anda amigo Manuel Cordel de este lado? ¿Todo bien? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo andás? Bien, bien nosotros. ¿Todo tranquilo? Bien, bien, muchas gracias. Una forma de decir, porque están a full con el laburo. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, a full, laburando, por suerte, por más que haya habido pandemia, el rudo de construcción no ha parado, así que bueno, estamos firmes. Perfecto. Matador Eber Cancé, ¿cómo anda usted? Bien, bien, por suerte va. Bastante, bastante bien. ¿Excelente? Excelente. ¿Empresas de construcción tienen? Sí, en Santa Cruz del Lago. Ahí. Sí. Perfecto. ¿Y abarcan varias zonas? No, no, ahí en Santa Cruz del Lago. ¿Por ahora ahí? Sí, hacemos complejo, nosotros comercializamos, construimos, hacemos y vendemos nosotros. Perfecto. Y viene bien la cuestión, ¿se reactivo mucho ahora en esos últimos dos meses? Sí, nosotros hemos venido siempre trabajando parejo, así que no ha habido muchos cambios. Bueno, yo ya siempre se trabajó bastante bien. Perfecto. La construcción siempre se movió. Pinche de talleres, matador, Eber Cancé. Acérquese un poquito al micro. Ahora sí, ahí está. Sí, por supuesto. Matador a full. De chico, toda la vida. Toda la vida siguiendo los colores. Y lo charlamos el otro día en radio y ahora la audiencia se renueva porque estamos en tele en Canal 7, Cablevisión, Carlos Pascos Quine en simultáneo, con radio, con Radio Nex 97.1. ¿Cómo comenzó y de qué manera la pasión por los fierros, en tu caso? ¿Por tu viejo? Porque te dijo, vamos y nos metemos en el Corsita, en un K, en lo que sea. No, siempre de chico, bueno, siempre me llevó al rally, siempre nos gustaron los autos de chico, siempre con los autitos todos. Pero bueno, yo siempre de chico quise correr y siempre los jodía. Hasta que un día, bueno, dije, vendo, tenía un Corsa, yo un Corsa de calle. Y lo vendí, y bueno, dije, lo vendo y compré un auto y bueno, me apoyó y de ahí arrancó todo. ¿Y el suyo, de ver Luis? Y yo te imaginé que del 82, que la bicicleta, y lo vimos con los chicos para arriba a ver los tramos, viste, ya era algo sí o sí que teníamos que ir, así que la pasión de los grandes, bueno, recalde que para mí el más grande. Jorge Raúl. Sí, Jorge Raúl, y bueno, de ahí siempre. Hemos tenido muy buenos pilotos que en Córdoba, así que. ¿Hoy qué representa para vos el rally? Para tu vida personal, de ver Luis. Y para mí, algo, una etapa muy linda, porque yo también lo soñé de chico y en ese momento no se pudo. Y bueno, ahora, cumplimentarlo ahora con mi hijo, bueno, es algo. Sueño cumplido. Sí, sueño cumplido. Y también animarme, muy probablemente, que también haga unas carreras yo como piloto. Como piloto. Sí, y teniendo el auto hay que. Más rotando, vamos variando. Sí, o un torneo, un campeonato uno y otro el otro, vamos a ver. ¿Cómo es hoy navegar a tu hijo? Una situación muy especial, debe ser. Son familia, pero a su vez tienen la responsabilidad y el compromiso de llevar un auto en una competencia importante como es el rally provincial que tiene gran cantidad de adeptos, no solamente la LAI, sino también la categoría RC5, de ver Luis. Sí, sí, es difícil porque, bueno, es una experiencia nueva. Manejar, si bien también es difícil, pero el copiloto es como que, por lo menos para mí, que estoy nuevo en esto, los copilotos que tienen varios años navegantes, bueno, ya las sacan más de taquito, pero a mí me cuesta. Pero bueno, lo estamos adaptando al auto y a esto de ir del lado de la butaca derecha. Y para vos, Eber Matador, te voy a decir, porque Eber y Eber Luis, o Eber y Eber Luis, así la gente sabe. No, no, está bueno, me gusta, es algo, una linda sensación que viví allá adentro y la disfrutamos mucho, la disfrutamos mucho, también como lo hacemos por hobby, entonces se disfruta bastante. ¿Cuánto hace que comenzaron? Ya tenemos seis carreras. Un año y pico. ¿20 y 19 fueron las primeras? No, en el 2020. 2020. Arrancamos en pandemia. Ah, bien. Arrancamos en pandemia el auto y compramos en pandemia. En pandemia. Sí. Pero no... No, no corrimos, no hubo corrido. Ah, bien, o sea que en 2021 fueron las primeras. Sí. Sí. Sí, tuvimos una en noviembre, diciembre del año pasado. Sí. Y ya después, este año, todo. Que fue un circuito, más que todo. Que fue un circuito, fue tipo una prueba, pero bueno, fue... En Colonia Carolla. Bueno, y también están presentes en Regional. Sí. ¿Cuándo se puede? Cuando se puede, si puede hacer los dos. Usted dice se puede, claro, porque, a ver, el presupuesto para un rally provincial la gente no sabe, pero es bastante generoso. Sí. Sí, nosotros metemos mano nosotros, hacemos mucho, tenemos, bueno, agradecer a la gente de Santa Cruz Lago que siempre nos apoya y aparte comerciantes que siempre ponen su granito de arena, tenemos gente que no... y eso hace que esto también sea más llevadero, ¿cierto? Sí. Sí. tiene mucho cuenta, los monedistas grandes y en carrera también estamos nosotros, así que bueno y los primeros fechas, Eberluis, ¿cuál es el balance de las primeras seis fechas esto? porque hay que ir arriba de un auto y acelerar a fondo y ser consciente y sacar buenos tiempos sí, es todo experiencia yo veo gente que hace muchos años y es como que, es todo más fácil porque hay como todo, en todos rubros, la experiencia yo creo que vale mucho y bueno la experiencia que se está haciendo es buena, tranquilo y bueno, apostando ya para el año que viene ya con un proyecto nuevo ¿Qué le genera ver ahí esa máquina, el corcito a fondo blanco, Eber, Matador? No, emoción, porque vos decías siempre lo ves de afuera, vos ves siempre chico, vi los autos de afuera y ahora está viviéndolo ahí es algo muy lindo igual siempre lo hablamos con la familia que siempre todo de afuera íbamos a verlo y ahora vivirlo desde adentro y otra cosa son otras sensaciones que uno vive que recta que metió ahí y después el llano todo velocidad todo debe superar cuánto 150, 160 por lo menos 170, 180 en parte vamos a lo que da el auto hay autos que van más fuertes ¿Qué motor? 1600 ¿1600? ¿Y qué modificación tiene? ¿O es estándar? No, esta categoría es la estándar que es con chip ¿Únicamente chip le puede poner? Sí ¿Así que subió algunos caballos eso no se puede? Sí, le subió un poco menos 10, 15 caballos Únicamente ¿Y la otra, la RC5 si ya se puede un poquito más tecnológica? No, es chip nomás que trae suspensión a gas y después de las otras categorías ya le va tocando motor, caja Bien Mirá, no tenía ese dato buen dato o sea, la RC5 Lite es un auto prácticamente estándar con chip chip y amortiguadores O sea que no es tarea fácil llevar adelante No, porque la suspensión lo que amortiguador pero todo el resto busque todo eso es todo un auto en la calle así que y se las aguanta Sí, se las aguanta y hay que saberlo administrar porque por ahí si le das de rosca además ¡Pum! Tenés que saber dónde se le era todo y bueno yo creo que también con el tiempo y la experiencia te va dando cuenta ahora está agarrarle la mano son todos los tramos que corrimos son más o menos todos distintos entonces yo creo que a medida que van pasando los años te va aprendiendo los tramos y ya sabes cómo llevar el auto Contale a la gente cómo le fue la aguña larga Ever Matador Ever Luis Ever Luis Ever Matador se me mezclan se me mezclan se me mezclan todo se llaman igual prácticamente el mismo apellido y nombre No, fue fue bastante bueno tenemos un balance positivo porque dentro de todo en los tiempos anduvimos bien en varios en algunos tramos quedamos entre los los 10 hicimos buenos tiempos pero bueno en una recta tuvimos una complicación que había mucho Guadal y nos dimos vuelta pero bueno lo pudimos solucionar dentro de todo rápido perdimos perdimos y tiempo pero bueno pudimos seguir en carrera y no abandonar que eso es lo importante Esto a ver si me ayudan ¿dónde es? para explicar un poco a la gente de la radio que también nos siguen o solamente la audiencia del canal Eso sería Laguna Larga Laguna Larga fue en uno de los tramos Sí, en uno de los tramos Lindo paisaje Lindo paisaje, sí ¿Se disfruta? Sí, se disfruta En el caso vos que sos el piloto Ever Sí, se disfruta ¿Haya gente o no? ¿Se disfruta realmente manejar? Sí, se disfruta más también cuando hay gente que te apodan que te se siente se siente lindo ¿Ale Solana que tan importante es todo lo que hace? Sí, es uno más del equipo en parte de uno es la pieza también fundamental ¿viste? porque tampoco solo los dos solos no podés hacer todo es un equipo y de repente bueno tenemos también Sergio Brito que también va siempre con nosotros y bueno y ahora se están agregando a otro más mi otro cuñado Gonzalo y de a poco se van sumando Lucas también un compañero así que un amigo así que en la pandemia a veces no podían entrar entonces tampoco no podían ir recién ahora te están dejando de entrar el apoyo de la familia es fundamental en todo lo que hace sí, si no no podían hacer nada si no tenés apoyo de la familia su señora de Berluín que aguante ¿no? y bueno está todo el fin de semana fuera de su casa usted y bueno esto va así ¿se anima a dedicarle una palabra a Ever? no lo vamos a hacer ahora pero usted seguramente va a ver la nota ayer cumpleaños se la jugó para el regalito sí, sí siempre siempre hay un reunión tranquilo en familia así que la verdad que muy bueno bien ¿y por el día de la madre algo o no? sí, sí un asadito por lo menos un asadito ¿eh? ¿yo te metiste el asado los fines de semana? sí, sí ¿antes o después de la carrera? sí, sí después de la carrera es como vení más que todo después de la carrera porque entre la carrera es medio complicado está full antes o después decías bueno también tenés que comer livianito ni comemos prácticamente ese día después arriba del auto y agua ¿no? y sí para hidratarse bien sí hay que por ahí soy reiterativo con lo que digo ¿no? pero hay que andar en un auto no sé cuánto había en Laguna Larga pero 40 grados por lo menos sí temperatura sí, más el buzo la capucha el casco todo adentro del auto no va con vidrio cerrado todo es mucho mucha temperatura adentro del auto que no se tiene en cuenta a veces y en los últimos tres pranks con el vidrio roto tenía un nylon te imaginas que entraba la tierra adentro como así que venimos ¿y lo dieron vuelta ustedes? sí quedó así tuvo unos segunditos y se enderezó solo una pregunta media polémica ¿error de quién? ¿o es compartida la cuestión? ahí no hubo error porque era una recta venía fuerte iba fuerte no se ve las huellas tan tapadas por el polvo entonces en un momento el auto hizo la trompa así como si lo hubieran doblado pero así salió del camino porque siguió una huella venía así el auto medio porque va así moviéndose y bueno pegamos en el bordo y además el techo ni se tocó no solamente los vidrios laterales de un lado solo pegó golpeó de un solo lado y cayó y paró claro el auto se hizo muy poco para los que no saben la jaula es totalmente segura sí o sea te puede pegar 10 tumbos que este salvaje sí llevo una homologación de ingeniero todo ni cuenta te da prácticamente cuando son golpes muy fuertes el auto amolda la forma de la jaula claro y ahora las expectativas de Luis se viene Capiza del Monte sí fines de noviembre en el 20 sí vamos por otra fecha más así que ya despidiéndolo al Corsita se va al Corsa sí sí estamos estamos trabajando ya hemos comprado un Fiesta Kinetic me está contando una premisa no lo sabía sí el Corsita Blanco no va a Capiza no no sí sí terminamos el año ah y Fiesta Kinetic se viene para el 2022 ya le estamos haciendo la jala antivuelto y bueno lo vamos a dar y armándolo de poco para llegar a enero misma categoría es misma categoría sí pero bueno ya es un auto con más potencia es otra cosa otra tecnología claro más potencia porque es 1.6 sí es 1.6 pero es diferente caballo aparte tiene 16 valvo y bueno otra tecnología más moderno el motor todos son y usted dice que con el Corsita hoy están dando ventaja sí lo que pasa es que el Corsa puede tener 110 115 caballos como máximo y todos los otros autos los K los O todos andan con más potencia es un auto ya viejo como quien dice para y el Fiesta Kinetic tiene tiene de base ya 120 125 caballos y lo puede llevar un poco más todavía así que ya tener un auto ya igual el Corsita no nada nada para decirle como se la aguanta es un tractor ese ese vos lo ve que se quedan y el Corsita sigue 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 aparte es livianito está bueno eso que pesa mil kilos pesará si 900 y algo pero la verdad que un autazo autazo pero bueno se dio la posibilidad de de y progresando también claro avanzar con un auto que que está hoy en día en el mercado el auto más más buscado para correr así que bueno tuvimos la suerte de conseguirlo perfecto estoy viendo acá la lucha por el título arriba Miguelito Fontana con el K es el puntero 132 puntos y medio puede ser o no creo que está actualizado esto Leandro Scalerandi 102 y medio y Guillermo Aureoso 110 está que arde el campeonato sí está muy parejo y faltan dos fechas nada más dos fechas pasa que nosotros este año hicimos tres carreras tres carreras no hicimos el campeonato no hicimos tres de las seis y bueno están bastante bien mirá de cuántos pilotos hay más de 50 claro puesto acá por puntos debe ser bastante mejor pero por posición 12 puntos el Corsita de Abercance puesto 30 balance positivo sí obviamente tres carreras de las seis hubieran corrido las seis en los primeros diez puestos sí eso sería un logro estar ahí ahí un poquito más arriba pero bueno con el tiempo tampoco ahora no nos fijamos resultados no es gana experiencia y seguir minutos arriba arriba del auto práctica kilómetros exacto es eso falta en la conexión de Evermattor y Everlui falta algo conectarse más para mejorar en algunas cuestiones técnicas y físicas y lo que sea sí obvio siempre 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 aprendes siempre dentro de todo estamos bien conectados pero yo creo que bueno como todo la práctica te va a dar más llevar mejor las cosas mejor para como yo tanto como para manejar como él tanto para cantarme las curvas para hacer unos jesrutas todo ¿lo ves así ver Luis? sí sí y va aprendiendo hay una buena cámara de vida con muchos pilotos que te enseñan y eso es bueno porque uno en la primera carrera no sabemos no sabemos cómo había que entregar una hoja una hoja ruta entonces y bueno te van enseñando y de a poco se va aprendiendo o sea que el ambiente de rally provincial en algunas carreras es lindo es compacto se ponen todos de acuerdo comparten amistades aparte bueno si estás algo alguna pregunta cualquiera no importa que sea el mejor equipo cualquier equipo te da una mano no es que discrimina nada ¿Evermataor y un sueño o qué me decís? porque ya estás como cumpliendo una meta con tu viejo arriba del Corsa pero un sueño latente ¿qué sería? ¿la fecha de rally argentino? ¿una jornada mundial? ¿cuando vuelva? poder ganar alguna fecha puede ganar alguno estar entre los primeros eso por lo menos por ahora también hay que hay que ser realista y decir ir de poco a poco ¿no? qué lindo salto que metió acá ¿qué tiene? ¿xenones esto? lo veo bastante azul la luz sí, tiene una torre LED también ah, un espectáculo eso fue un muy lindo fue un circuito nocturno que hicieron en Laguna Larga ahí entre el pueblo un super especial sí, en la plaza en el pueblo la verdad que mucha gente muy linda organización también muy buena la verdad que bueno, antes no se podía ahora ya lo están permitiendo de vuelta y la gente le gusta la gente está con ganas de ver rally de de ver todas estas cosas ¿la concentración arriba del habitáculo tiene que ser extrema? porque sí una mala pasada y chau no, sí tienen que ir muy concentrado no podés no hay margen de error ¿un navegante de misma situación? sí, sí por mi falta de experiencia a veces por ahí te podés perder una curva y bueno tenés que decirles ahí vos hasta que te podés reenganchar de vuelta con los ojos ruta pero antes de cantar mal una curva tenés que dejarlo que él siga por lo que ve hasta que pero sí siempre siempre cabés un poquito mejor bueno ahí estoy viendo los comentarios mirá y lo vamos a apanear en redes sociales nos está viendo Mica Canceso es un orgullo para nosotros ¿su hija? sí una de mis hijas te acerca de emocionarse ver Luis ah sí siempre ellos están siempre con todo bien son unos genios Alexis Solana el Ale la parte del equipo bien estructura de prensa grandes fotos y los videos que pasamos son de Ale Solana así que mil gracias son los mejores Mica Canceso dice dedíquenle unas palabras a su hija jugátela dale dale no no claro a tu hermana no jugátela vos que sos el papá de Luis no yo la verdad que mi dos hijas Miguel también no es cierto pero mi dos hijas la verdad que impresionante la relación que tenemos muy muy buena muy buena siempre siempre ha sido bueno yo soy el papito viste todavía así que así que con eso te digo no la verdad que compartimos muchas cosas así que eso eso bueno gracias mano por toda la cobertura al contrario amigos gracias por el apoyo incondicional Gustavo Carciotto el Tarta saludos saludos el otro día lo entrevistamos en la radio grande gente la verdad que muy buenos chicos Sergio Britos son unos genios sobrino y cuñado vamos por muchos más un par de manos y tres aplausos también es parte también normalmente va siempre así claro fiel a a la dupla canse canse es canse no no es canse canse es canse me cuesta decirlo por ahí pero de a poquito me voy adaptando mira algunos de los comentarios que llegan al canal estamos en el face live en vivo y en directo next noticia de Carlos Paz vamos a ver si van entrando otros porque me gusta interactuar con la audiencia y un sueño suyo a ver Luis que me dice bueno yo el sueño mío es como que se está cumpliendo estar estar y después bueno si los resultados vienen bienvenido sea obviamente pero ya con estar es como que yo ya ya estoy satisfecho por supuesto mejorando y siempre dar lo mejor no tampoco participar por participar sino dentro donde se pueda llegar siempre va a estar chocho claro 2022 usted es el piloto entonces o se está analizando no 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 él seguramente va a seguir haciendo el cordobés y yo haré algunos del regional algunos del regional como piloto como piloto y navegando a Eber Matador en el provincial sí siempre descartado el regional ahora a fin de mes no llega no llega la máquina no ¿quién lo está haciendo alguien en Santa Cruz del lado de allá? sí sí carrocería Italia carrocería Italia sí ahí pasamos en Chivo sí ¿de quién es? nombramos el jefe ahí Eduardo Eduardo y el hijo que son unos chapitas muy buenos también son sponsors nuestros así que viste lo dan toda una mano viste siempre y sí tiene unos mangos sí sí como para afrontar los gastos sí exactamente las expectativas entonces las mejores para Capilla sí sí como siempre vamos ¿conocen? Capilla sí pero el rally no sabemos qué tramo no sabemos porque no se sabe claro el Perilago por allá ¿será? lindo también lindo paisaje mucha curva no está o sea totalmente diferente a Laguna Larga sí nada que ver uno es llano llano y el otro más montaña y es el rally que nos gusta a nosotros el rally de montaña eso eso es lo que va para la dupla cansé cansé eso que nos gusta claro qué macana que 20 22 no lo tenemos al mundial nuevamente igual se dio la noticia la semana pasada a verlo se extraña se extraña sí algo también que estábamos acostumbrados más de chico que vamos entonces algo que toda la vida lo hicimos una tradición sí era como todos los años era eso esperando esa fecha ¿no? aparte el rugido de motores el olor a asado la previa todo uno o dos días antes pero bueno yo que espero que en algún momento vuelva ver pilotos y máquinas que son como la fórmula 1 del rally ¿viste? impresionante pero bueno yo creo que ojalá que en el 23 vuelva por ahí podemos estar con el Kineti también ¿por qué no? claro es un sueño sería espectacular ¿no? sí empecemos por el argentino no, no sí, obvio 20-21 argentino o 20-23 no, no una carrera una carrera a nivel hacerla ¿sale caro por ejemplo meterse en la fecha del rally mundial? en el rally argentino sí, argentino sé que sale caro pero en el mundial ¿dólares será? es como para decir date un gusto en tu vida nada más bueno capaz que haces uno en el argentino y corre todo en el cordobes es algo así sí ¿de cuánto estamos hablando? a grosso modo 80-100 lucas bueno ustedes ahorran mucho pero empezando de cero una estructura 80-100 lucas por carrera sí entre todo nafta inscripción puesta a punto te gastás entre hospedaje inscripción y todo eso ¿cuánto andaremos? ¿30-40? sí pues bueno rotura esas cosas tratamos de gastar lo menos que se pueda ¿viste? así que es muy difícil administrar el tiempo para a ver no dejar de lado la pasión pero también los que le da de comer hoy la construcción sí eso no eso no lo puede eso el horario de trabajo eso es tener que es una rueda que no se puede parar pero siempre te queda tiempo y espacio para como en este caso ¿viste? somos un grupo una familia vinimos nosotros y bueno sigue la obra sigue trabajando está Alexi así que bueno Flaco está ahí nada más tenemos que entrevistar a Flaco ya que la persona viene él ahí está viene Alexi Solana prensa y fotógrafo de de la dupla canse canse saludos y aparte hay fotógrafos de varios porque todos le piden fotos sí se está haciendo conocido acá ponemos crédito mirá ahí le puse crédito ya que nos pasa ya tiene la publicidad en el auto también así que se va para arriba da tanto que hay que no puedo dice Alexi Solana ¿por qué dice no puedo? ah ¿será por venir al piso? ¿por qué será? no sé hace unos minutos atrás puso eso ¿de qué estamos hablando? no sé no recuerdo no pues charlamos un poco de todo si iba a viajar a Capilla sí sí siempre siempre está ahí ¿es él el marido de una de tus hijas? sí de Micaela bien ¿cuántos canses son? ¿cinco en total o seis? cinco cinco más cuatro porque mi señora no es canse no sé que tenés dos hermanas dos hermanas dos hermanas ¿se pelea Evermatador con su hermana? no ¿de chico? de chico sí ¿es del medio? no yo soy el más chico ah el más chico el niño mimado de la casa sigue sigue siendo el niño mimado las hermanas ahí con él es una devoción que tiene es bueno también sí estamos flacos a ver lo felicito mi loco gracias ven ahí dame tocame y a mí también y a mí también lleva muchos cuidados estar hoy de altura de un rally provincial porque es la realidad está un poquito más flaco y está un poquito más gordo y por ahí das un poco de ventajas sí si no también más en el rendimiento personal porque en la carrera como hablábamos hace un rato que hacía 40 grados afuera más todo el equipo todo y terminás cansado termina si no termina agotado el día claro es una hora arriba de un auto prácticamente hace una hora hora diez en total todo el domingo sí una hora y pico sin contar los enlaces eso es de la carrera es más el enlace todo lo otro día casi eran en total eran casi 300 kilómetros ciento y pico con el enlace y todo imagínate arriba el auto calor todo entonces la organización es buena ya cerrando de a poquito es buena de Gustavo Becari sí es bastante buena es buena la verdad que sí es un trabajo también complicado el que hacen esto porque vos imagínate la hora de como hablaba en el otro día en las reuniones de sacar permiso de hablar con los pueblos hablar con los campos son muchas cosas que que a veces uno no ve por fuera pero se tienen que tener en cuenta ¿no? permiso para los pueblos para el otro día que estábamos justo al lado de las vías del tren entonces son como muchas cosas que que yo creo que sí hacen buen trabajo por el tema de los incendios ¿viste? entonces hay lugares como fue en Potrero que los permisos se complicaron porque habían presentado en la justicia por el tema de los incendios ¿viste? y cuando te agarran la carrera cuando estás cerca de la carrera son cosas que te cuesta revertir ¿y de alguna se iba a correr y no se iba a correr y después se corrió? se corrió sí, faltaban unos permisos de vialidad y viste unas cosas que pasa que también explicaba que justo estaban en la asamblea de vialidad y por ahí son cosas que uno no sé si no tendrán en cuenta y bueno son cosas de último momento que tampoco no sé si pueden prever a ver Luis agradecerle ¿tienen saludos? cerrando últimos 30 segundos de la entrevista lo que quieran decir cámara 3 acá de este lado bueno saludos a todos a todos los comerciantes todos los negocios que nos apoyan y bueno saludos a la familia amigos que que siempre están presentes y dándonos buena onda ¿y a ver Luis? yo lo mismo también saludos a toda la gente de Santa Cruz Lago a todos los que nos apoyan amigos y bueno hasta toda la gente que que les gusta y la pasión los fiero esto muchas gracias muchas gracias como siempre gracias a vos gracias a vos siempre estamos estamos cómodos con tus entrevistas así que bueno muy buen trabajo muchas gracias por todo éxitos para Capiza muchas gracias gente nosotros nos reencontramos el día viernes la cita obligada con todo el deporte la previa deportiva porque juega atlético de local de visitante perdón con libertad e independiente recibe al puntero en su grupo en primera vez de la liga cordonesa nos vamos buena jornada para todos chau